50 días de fuego nos preparamos para la grandeza de Pentecostel la venida de la tercera persona de la Santísima Trinidad por eso vamos a compartir el evangelio de este día y mire lo que dice Jesús le respondió ya se los dijo pero ustedes no lo creen las obras que hago en nombre de mi padre da testimonio de mí pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen yo les doy vida eterna ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos bendito sea el señor porque si entendemos que somos sus ovejas es porque sabemos que lo escuchamos escuchamos su palabra estamos en un tiempo en que el mundo las redes y todo lo que se mueve toda la información es una información manipulada es una información que cada cual le da el tinte que su gusto quiere cada cual va inclinándolo a su ideología su forma de ver la vida su filosofía y es por eso que estamos inundados de mucha falsedad y sobre todo en los temas de fe en los temas de fe estamos inundados de mucha falsedad y por eso necesitamos fuego de Pentecostel porque lo falso es quemado por el fuego de Pentecostel y es donde queda solamente lo verdadero el que escucha la palabra de Dios verdaderamente escucha a Dios el que entra en comunión con Dios hace lo que Dios le pide y es por eso que es oveja por eso es que obedece y reciba vida y recibe vida eterna y que es lo más grande lo que terminé diciendo nadie nos arrebata de sus manos bendito sea el Señor nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo así que si usted es una persona que anda escuchando todo lo que se dice en este mundo es usted una persona que cada vez que escucha una mala noticia se rinde usted cada vez que escucha que alguien este hizo una maldición una atadura en contra usted usted se derrumba porque porque usted no está escuchando la voz de Cristo usted no se siente oveja que no puede ser arrebatada de la mano de Cristo aquel que sabe que le pertenece a Cristo es seguro y firme en su fe y no tiene miedo porque el Señor es su pastor es así queridos hermanos que verdaderamente hoy la palabra va a resaltar la importancia de saber escuchar cuál es la información que prima cuál es la noticia de qué nos alimentamos queridos hermanos cada día del Señor o de qué verdaderamente estamos recibiendo información cada día en nuestras vidas es donde vemos como decía el padre Rafael nos dejamos llevar por esa información negativa nos dejamos llevar por esa negatividad por esos problemas por esas situaciones que nos están agobiando y dejamos de escuchar la voz de nuestro pastor toda esta semana yo digo justamente la palabra va a querer resaltar eso la importancia de saber escuchar la palabra de Dios esta palabra que viene a renovar nuestra vida esta palabra que viene a encender este fuego del Espíritu Santo querido hermano porque eso es importante importante que cada día nosotros aprendamos a escuchar a Dios en nuestra vida en nuestra cotidianidad como que muchas veces nosotros buscamos que esos espacios de escuchar a Cristo sean sobrenaturales que sean más allá de nuestro de nuestro entendimiento más allá de nuestra lógica pero vemos que Cristo también se mueve ahí en la simplicidad en la cotidianidad y él quiere hablar a tu vida hoy día una vez más te invito querido hermano que en este momento pueda cerrar tus ojos para que podamos orar a nuestro Señor Dios Padre de misericordia hoy tú tú una vez más nos invitas a poder escucharte de verdad te pedimos Señor que verdaderamente abra nuestro sentido abra nuestro corazón nos ayudes a entender tu mensaje de salvación y el que tú quieres que vivamos verdaderamente a plenitud y muchas veces nosotros estamos tan cerrados en nosotros mismos que no podemos escucharte Señor ayúdanos a poder entender esta tu palabra que hoy nos regalas que renueve nuestra vida que renueve nuestra vocación y que nos ayude hoy día una vez más a afrontar este día lleno de valentía lleno de garra lleno de amor de tu presencia porque tú siempre tienes palabras de vida Señor porque tú siempre tienes palabras para levantarnos y te invitamos Señor una vez más a nuestra vida nuestro corazón a nuestro hogar a nuestros sueños nuestros proyectos para que tú los ilumines y le des el verdadero sentido que el Señor en este día querido hermano te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén